La UCEBA se prepara para recibir el Festival de la Imagen y la Palabra, al cual invitan a la comunidad tulueña. Una de las actividades culturales que ofrece la UCEBA es el Festival de la Imagen y la Palabra, la apuesta anual por la escritura y significado de las letras. Que inicia justamente el mismo año que inicia el Centro Cultural Gustavo Álvaro de García Saba, en el 2008. Entonces tenemos este año la versión decimoprimera de este evento que lo que quiere es poner a disposición del Valle del Cauca y por supuesto de la comunidad ucebista, de los principales actores de la cultura, la intelectualidad, el arte, no solamente en Colombia sino también a nivel internacional. Entonces por el Festival han pasado figuras como el cineasta Fernando Trueba, la historiadora Diana Uribe, la teatrera y actriz de cine Vicky Hernández, Hernán Peláez Restrepo, Gustavo Álvaro de García Saba, los mejores poetas de nuestro país, como los narradores. Bueno, hay una serie de... procuramos que en cada festival tener una compañía que justifique precisamente el esfuerzo y que sea agradable y que ayude al crecimiento cultural de Tuluá y de nuestra comunidad universitaria. Este año tendrá una connotación especial como lo es el Bicentenario. El Bicentenario es algo que tenemos que tener en cuenta porque es la gesta donde se comienza a construir la nación colombiana, que todavía no hemos acabado de hacerlo. Pero esta vez este homenaje va a tener una característica muy especial y es que Marta Elena Hoyos, nuestra invitada, tiene un repertorio en homenaje a la mujer como luchadora de la independencia. Generalmente las mujeres que estaban con las tropas independentistas, pues las relegaban al papel de las Juanas, que se llamaban, o sea, las mujeres que van detrás de las tropas llevando el avituallamiento, pues haciendo de cocineras, de lavanderas, etc. Pero además de eso, las mujeres en la Nueva Granada y sobre todo en nuestro territorio, tuvieron un papel preponderante como actoras de la independencia. Recordemos por decir un nombre a Policarpa Salabarrieta. Entonces Marta Elena ha hecho todo un repertorio de música, de canciones, que exalta a la mujer en la gesta libertadora. Entonces ella se une con la banda de la Universidad, nuestra banda de música, que dirige el maestro Gustavo Jaramillo. Y es una fusión de talentos impresionantes. Eso va a ser bastante interesante, bastante grato. Y esperamos ese concierto realmente con mucha expectativa. Y bueno, sé que va a ser muy, muy, muy bueno. El festival se realizará este año, el 26 de agosto, con Encuentro Internacional de Poetas a Bordo. Vienen poetas, tenemos una poeta invitada de Cracovia, de Polonia, se llama Martelo Chikowska, y poetas de todo el país, más poetas, obviamente, tulueños. Y el 30 vamos a presentar un libro que se llama Un café en Buenos Aires, que es una serie de entrevistas que hace el escritor argentino Pablo Di Marco, que lo vamos a tener entre nosotros, en un conversatorio con Gustavo Álvarez García Sábal y Luz Mery Gidaldo. Entonces es una nómina y una actividad, digamos, de lujo. Y esperamos que nos acompañen como siempre. Y como siempre, la entrada es absolutamente libre. Una invitación para la gran minoría tulueña y centro de allí caucana que ama la lectura, la poesía y la intelectualidad. ¡Suscríbete al canal!